Por estos días ya estamos volviendo a la actividad, en varias actividades de Cerrito, entre ellas este taller que ya lleva ¿cuánto tiempo? Hola Sergio, ya es el quinto año consecutivo, así que felices de volver otra vez, que la municipalidad otra vez nos dé la oportunidad de trabajar con este taller de apoyo escolar. Así que muy feliz que el proyecto pueda seguir avanzando, creciendo y teniendo el resultado que hemos tenido hasta ahora, excelentes resultados todos los años. ¿Incluidas a otra persona? En este caso no vas a estar sola este año. Claro, este año ya no voy a trabajar sola, voy a estar acompañada por Noely, que me va a ayudar en el turno de la tarde con el grupo de la tarde. Así que feliz de tener una compañera para trabajar y poder ir incluyendo personas a este taller, más una docente recibida en nuestra localidad. Así que feliz de poder también brindar otra herramienta de trabajo para la gente de Cerrito. ¿Recibí al Instituto Técnico? Sí, así es, me recibí en el 2019 y bueno, también contenta de empezar en este nuevo proyecto que es nuevo para mí y más con ella. La docencia ya es de familia. Sí, todas mis tías y mi mamá, todos son docentes, así que seguimos con la herencia. Bueno, ¿cuándo van a arrancar? Bueno, arrancamos el lunes 5 de abril. En los mismos horarios que, bueno, en el turno mañana seguimos con los mismos horarios del año pasado de 8 a 10 y en el turno tarde va a trabajar Noely de 17 a 19 horas. Así que bueno, lo vamos a hacer en el salón cultural, en la biblioteca, siempre siguiendo los protocolos, con el distanciamiento, grupos de chicos, también burbujas limitados. Tenemos hasta 7, 8 chicos por turno, así que este año se dio la posibilidad de más, el año pasado era hasta 5, este año nos permitieron hasta 7, 8 chicos en el salón porque es grande. Así que bueno, los esperamos a todos y por cualquier consulta pueden acercarse y si no también lo pueden hacer a mi celular, el 156-985-708 que estaré disponible o estaremos para hacer cualquier consulta que necesite. Bueno, apoyo escolar, bueno, es una cuestión importante para mucha gente que necesita continuar y por ahí se ve con algunas barreras, ¿no? Sí, más hoy en día que las clases virtuales, a los chicos por ahí se les dificulta y a los padres y creo que tener esto desde el municipio es más que importante para que los chicos vayan y tengan ese apoyo docente que los pueda guiar y acompañar en el aprendizaje, que por ahí queda medio flojo. Medio trunco. Sí. Van a ser elementos de consulta permanente ustedes. Sí, tal cual, vamos a estar a disposición y cualquier cosa que quieran ir a consultar ahí al salón, vamos a estar. Bien. Contame un poquito, ¿cómo han sido estos 5 años pasados que nunca habíamos charlado justamente sobre eso, un balance de lo que ha sido el transcurso de esta situación? La verdad, Sergio, que yo, digamos, desde que planteé el proyecto con ayuda, gracias a Dios, de Vanina Lovera, Grinovero, la verdad que muy feliz. El proyecto siempre estuvo con el objetivo de ayudar a las familias de Cerrito, ayudar a los niños gratuitamente, que siempre decimos que la economía en vez de mejorar siempre a veces se complica y no tenemos la posibilidad de pagar una docente particular. Así que, bueno, muy feliz. Cada año va creciendo. El año pasado, con todo el tema de la pandemia, pensé que no íbamos a tener mucho rating, como se dice, pero superamos las expectativas de otros años, así que llegamos a tener hasta 30 chicos. Así que, feliz. Y con muchas ganas de seguir trabajando y brindando, digamos, al pueblo y a las familias de Cerrito, con acompañamiento de la municipalidad, un taller más y más importante, que es gratuito, que todo el mundo pueda acceder. Así que, feliz. Contame, ¿cómo te manejaste en el tiempo de pandemia? Y bueno, en el tiempo de pandemia trabajaba, como no asistía a la escuela y los chicos tampoco, trabajaba de 8 a 12 a la mañana y con grupos reducidos, siempre el uso del tapabocas, la desinfección de las manos a los chicos cuando ingresaban, cuando se iban, digamos, la desinfección de las mesas cuando cambiaban de turno. Y bueno, trabajaba con 5 chicos una hora corrida. Así que, bueno, en el día teníamos diferentes grupos, pero la verdad que feliz porque los chicos también súper predispuestos y llevaban las actividades que ellos les daban en la escuela. Entonces, el año pasado nos dedicamos a hacer las actividades de la escuela para alivianar un poquito a los papás en las casas. Así que, bueno, este año también los esperamos con las actividades de la escuela, pueden llevar para repasar, digamos, estamos predispuestas para lo que los niños necesiten y las familias también. Bueno, ¿5 de abril? 5 de abril, 8 de la mañana a la mañana y 17 horas a la tarde con la señora Noely. Mucha suerte a las dos, Noely, mucha suerte en este primer año tuyo en el taller, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y ojalá nos vaya de la mejor manera. Ojalá que sí. Gracias. Gracias, Sergio.